Siempre con Vox es Capital Urbana, bienvenido es Capital Urbana, siempre con Vox es Capital Urbana. Lo tengo recién desapacadito del avión, acabo de llegar al hotel y él es el nada más y nada menos que Roger Sánchez. Roger, ¿qué más? Bienvenido a Medellín. Muchas gracias. Contanos un poquito de Roger Sánchez. Cuando yo comencé, era muy joven, estaba estudiando arquitectura, haciendo dibujos animados y todo eso, pero me enamoré de la música, estaba haciendo en esa época lo que era la música bailable de funk, soul, disco y todo eso. Luego cuando entró la música House, yo me aferré a eso y a lo largo de los años estaba haciendo producciones, pude a lo largo del tiempo ganar un Grammy, gracias a Dios. Y definitivamente como DJ siempre me ha encantado montar fiestas con sabores latinos, mucha energía. ¿Cómo fue esa primera vez que te montaste a tocar unas consolas, que fue un amigo el que te dejó tocar? Yo era muy joven en esa época y tuve un amigo mío que era un DJ, yo era bailarina, hacía breakdance y todo eso en Nueva York y estábamos haciendo una fiesta en su casa, estaba completamente a tope y lleno de amigos y él me dijo, oye, mira, quiero hablar con esta chica, me hace un favor y te va comando los platos por un ratito y de ahí me enganché. De ahí comenzó la larga historia que yo he tenido un enamoramiento con la música, dance, house, todo eso. Y para mí lo más importante siempre he podido hacer conectar con el público y poder moverlos. ¿Cómo has visto desde afuera, cómo se ve la música electrónica aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín específicamente? Yo he estado viniendo a Colombia por muchos años, específicamente a Medellín y cada vez que yo he venido yo he visto que el público ha crecido, están más animados, están enamorados de la música electrónica y lo que yo veo es que hay muy buenas raíces, hay DJs colombianos, gente como Eric Murillo y otros, Harry Romero, que tienen raíces colombianas, que también yo creo que ellos exponen un poco de eso. Yo tengo raíces dominicanas, pues somos todos latinos y eso yo creo que forma parte del sonido mío. Después de tantos años de trayectoria, Roger, ¿qué pueden escuchar hoy en día? Las personas que quieren seguir a Roger Sánchez, que quieren bailar a Roger Sánchez, que se quieren disfrutar de un set completo tuyo, ¿qué van a ver hoy y qué ven si te buscan en las diferentes plataformas digitales? Definitivamente esas ondas latinas, house, con energía, con impacto, vocales. Si quieren seguirme en las redes yo estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, bajo el nombre DJs Roger Sánchez. También tengo mi show Release Yourself, que suenan diferentes emisoras y también se puede encontrar como un podcast y también se puede ir a Spotify, ahí tengo mi lista de temas que estoy pinchando siempre en mis gráficas y de mi show de radio. O sea, muchas plataformas que me pueden encontrar, pero definitivamente me muevo en las redes sociales mucho. Para finalizar, hagámosle una invitación a todos los televidentes de Capital Urbana para que sigan conectados con el programa Contele Medellín y para que sigan conociendo cómo la industria electrónica sigue creciendo en la ciudad. Bueno, quiero invitar a todo el mundo aquí que están viniendo a este mundo electrónico, que visitan a Capital Urbana y os veré en la pista. Chao. Esto es Capital Urbana, siga usted conectado y siga se enterando de cómo sigue creciendo la industria electrónica en la ciudad. Siempre con vos, es Capital Urbana. Bienvenidos a Capital Urbana. Siempre con vos, es Capital Urbana.